¿Qué quieres ser chico rudo? Impresionante Tal vez te vamos a cruzar el bosque Esperando salvarte Casi indescribible Pero no hace que a ti si quieres ver Milo Lo que no te falta te hace llegar tarde a la escuela La ley de Milo Borg No, son impredecibles Prueba seque Estreno 28 de enero